Vamos ahora con Juliet González y Deportivísima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. La selección Colombia Sub-20 de hockey sobre patines se quedó con el séptimo puesto del ranking del torneo. Los dirigidos por Fernando Sierra se prepararon por 20 días en San Juan, Argentina y brindaron un buen espectáculo para todos los cartageneros, enfrentándose con potencias mundiales, en el caso de España y Portugal, en los encuentros de cuartos de finales y en la fase de grupos de este mundial que se realizó en la ciudad heroica. A continuación, los protagonistas del combinado tricolor. Creo que Colombia respondió muy bien a la organización de todo el mundial, una pista en buenas condiciones, un pabellón con mucho público especialmente para nuestros partidos y creo que una buena promoción del juego sobre patines en Cartagena. Luego a nivel deportivo, para nuestra selección también creo que positivo, sobre todo en el aspecto del juego. Hemos sido capaces de hacerle partido a los más grandes, a Portugal y a España, dos partidos en los que creo que pudimos cambiar incluso la historia del día de España y haber hecho muchos cambios en los cruces. Lastimosamente, pues bueno, ahí notamos quizás la falta de experiencia nuestra con respecto a ellos. Pienso que fue un excelente mundial, felicitó a Portugal, que es un excelente equipo y nada para adelante y pienso que Colombia va para grandes cosas. Portugal se coronó como campeona del Mundial Sub-20 de hockey sobre patines en un duelo difícil, arduo y abierto contra la selección española, tres veces campeona del mundo. Bajo la batuta de Luis Duarte, Portugal complicó a una España débil en defensa y en juego colectivo. Fueron aplicados en la contención y fuertes en el contragolpe y derrotaron a los hispanos cuatro por uno. Nosotros sabíamos que Argentina y España es muy, muy complicado. Han trabajado en tres semanas apenas con dos palabras simples, competencia y ambición. Porque muchas personas no acreditaban en el grupo y por eso nos mostramos a todos que somos superiores. España, tras caer derrotados en la final, completa en el medallero tres preseas doradas y una de plata. El balance final del campeonato mundial lo dio el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Alberto Herrera Ayala. Veamos. Ha sido un evento excepcional en lo organizacional, en lo deportivo y en un acompañamiento masivo del público que nos ha permitido deleitar a toda la gente con un deporte muy hermoso que queda la semilla sembrada aquí en la ciudad de Cartagena para que a partir de hoy reviva el hockey patín. ¿Se va contento con la participación de la selección Colombia? Desde luego que sí, hemos visto un crecimiento deportivo de nuestro equipo. Venimos de ser décimos, hoy somos séptimos. Nos tocó cruzarnos en las llaves con los campeón, subcampeón y tercer lugar del campeonato anterior. Era muy difícil, pero estuvimos ahí cerca. Hasta aquí los deportes en UTV Noticias. Nos vamos a unos mensajes comerciales. El proyecto 101 Campaña Capital le brinda educación a los jóvenes de la región Caribe gracias al apoyo de la empresa privada. Con tu apoyo brindamos educación a cientos de jóvenes. Hoy son 1.600 los beneficiarios con este proyecto. Pero juntos podemos hacer que sea uno más. Vínculate y haz parte del valor de invertir en la excelencia. Yo quiero estudiar en la Universidad Tecnológica de Bolívar porque podré realizar mis prácticas profesionales en cualquiera de las más de 1.300 empresas en Colombia y el mundo. Y asegurarme un trabajo como profesional competitivo. Universidad Tecnológica de Bolívar. Única con acreditación de alta calidad global en Cartagena y Bolívar. El valor de invertir en la excelencia. Volvemos con UTV Noticias te conecta más. El informativo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y estudiantes, docentes y administrativos de la universidad también se unen a la campaña Reciclar para la Vida que apoya a niños con cáncer. Veamos esta historia de la mano de su promotor, un miembro de la comunidad UTV, Germán Mercado. Es común escuchar la frase, el agua es fuente de vida. Pero para Germán Mercado, las tapas son la nueva fuente de vida. Y efectivamente, así lo cree y promulga este integrante de la comunidad UTV, quien día a día, en medio de sus labores cotidianas como auxiliar de audiovisuales, hace una recolección de las tapas plásticas brindando literalmente esperanza a los niños con diagnóstico de cáncer. Muchos estudiantes se han vinculado, tanto de pregrado como posgrado, que colaboran, que traen de su casa, de los negocios, hasta en su empresa. Han colocado unos tanquecitos y le piden la colaboración a sus compañeros, que va para una fundación que ayuda a niños con cáncer, que son de escasos recursos. Lo que comenzó como una recolección de unas cuantas tapas por semana que alcanzaba a depositar en una bolsa pequeña, hoy se traduce en más de 20.000 de estas, que depositan estudiantes, docentes y administrativos de la universidad en vasijas ubicadas en sitios estratégicos de los campus. Todo esto va enfocado a una integración entre la comunidad estudiantil, la comunidad de los empresarios, los trabajadores de la UTV, para ayudar a esta fundación, exclusivamente a las familias, a sus niños de escasos recursos. Reciclar para la vida es la premisa que gracias a la iniciativa de este hombre colaborador ha unido a toda la comunidad UTV y externos, así como a todo un país que con la iniciativa de otros colombianos e instituciones, lograron romper recientemente un récord Guinness con la recolección de 156 toneladas de peso en tapas plásticas, beneficiando a 500 niños diagnosticados con cáncer. Ahora Rafael Porto con la frase de la semana, cuchuflete. ¿Qué significa la palabra cuchuflete? Cuchuflete, ni idea. ¿Cuando a ti te dicen pásame el cuchuflete? Como, ¿qué? Un cuchillo, un tenedor, algo así. ¿Qué significa la palabra cuchuflete? Cuchuflete, no sé. O sea, cuando a usted le dicen pásame el cuchuflete, ¿qué te viene a la mente? ¿Alguna cosa? ¿Algún objeto? No sé, instrumento. No tengo idea. Nunca la he escuchado en realidad. ¿Y cuando te dicen pásame el cuchuflete, qué? El cuchillo, no tengo idea. En realidad no sé, no sé qué significa. De acuerdo al Diccionario Esencial de la Lengua Española de la Real Academia Española, la palabra cuchufleta significa dicho o palabras de zumba o chanza. Con ustedes, Alexander Urzola y lo mejor de la música. El número 3 lo hace Nube Yori junto a Gary Yankee con la canción Aprovecha. Aprovecha que aquí estoy, después de hoy, quizá no sé dará otro chance. Te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche. Y para la aprovecha que aquí estoy, después de hoy, quizá no sé dará otro chance. Te vi tan sola que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche. ¡Tú, tío, tío, tío! El número 2 lo hace Maía con la canción Hoy. Esta canción hace parte de su última producción que se llama Instintos. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Para que no digas que no te advertí, inventé mil formas de decirte quiero. Y hoy duele la vida si tú estás aquí. Se agota mi ángel. Se acaba en su historia y ya no hay remedio. El número 1 lo hace Messie Periné con la canción Sin Romanticón. Esta canción hace parte de su álbum Hecho a Manos que le ha abierto las puertas en todo el mundo, haciendo giras en Europa y toda América. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Volveremos al lugar donde todo comenzó. Bailaremos al compás de mi swing romántico. No podrás disimular el pasado. Revivió con mi beso al compás de un swing romántico. El recomendado a la semana lo hace Mauricio Puebla de Agua con la canción Baila para mí. Este video tuvo escenas grabadas en la ciudad de Cartagena. Y me fascina que tú bailes descalza en la arena. Que subas, que bajes, hay dos cosas buenas. Moviendo tu cuerpo, tú a mí me sabes conquistar. Muévete. Baila suavemente, despacito, para arriba y para abajo, para abajo. Muévete. Baila suavemente, despacito, para abajo y para arriba, para arriba. Baila suavemente, despacito, para arriba y para abajo, para abajo. El clásico de la semana lo hace el grupo The Police con la canción Message in the Bottle. Esta canción fue lanzada en el año de 1979. Así terminamos el conteo de las canciones más recomendadas de la semana. Recuerda, me soy Alexandre de Urzuela. UTV Noticias te conecta más. Y llegamos al final de UTV Noticias te conecta más. El informativo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. A ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares. Nos vemos en la próxima. Paz y un saludo ahí. ¡Chau! Paz y un saludo ahí. No, nunca. Entraba bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.